A este amor está llamando miedo Y hasta la luna entiende lo que siento desde 25 mil La sonora Yo quiero volver a verte Y me paso con tu amor Cálcate No me llames Fox Alcalde la sonora La sonora Preguntarte donde estás Quiero encontrarte una vez más Solicito los que me vas No solo te vas Entrégate a sus ejércitos No me llames más No me escribas más No vengas a poder Música que escuchas en las mejores emisoras de México No me llames más Y más allá de nuestras fronteras Música que escuchas en las mejores emisoras de México Música que escuchas en las mejores emisoras de México Si te supieras cuánto yo aquí te amo Y ser contigo es lo que me hace así Ellos no vienen a tocar Vienen a conquistar y a tapar tu corazón Alcalde Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo Sus alcances son masivos Su dominio te alcanza Su entrega te contagia ¿Y qué pasó? Como tu amor Tu cariño ¿Dónde estarás? ¿Qué pasó? Ellos están aquí El escenario está listo para decidirlo La cumbia mexicana no tiene límite Ellos son los mejores exponentes Alcalde de la Sonora 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡En esta noche! ¡Ya estamos aquí con todos los oficiales! ¡Con todo el proyecto de video! ¡De la música! ¡Que el tráfico de la escasez de la semana para todos ustedes! ¡Espesando, estando! ¡Que bailen! ¡Que disfruten! ¡De la música viva! ¡De la música que corre a Carlos del Cácero Altenor! ¡En esta canción! ¡Vámonos! ¡Con un tema! ¡Lacuti hasta pausa! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mixta? ¿Algadín? ¿Las o no? ¿Las o no? ¿Las o no? ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 La música del pulmín, la música del sonido Yo nunca la vi, yo nunca la vi Y me gusta la vi Gracias El tema Este tema que también existe en The Bigs El fil Con los amigos de Bigs Mekra DJ Donuts Y en noviembre lo van a escuchar con la banda El cumbo apoyo Mazatlán, Sinaloa Este éxito internacional se titula No me llames ma No me llames ma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quiere más disco? La primer personita que se acerca en frente a la señora Martina, tres temas de la tarde de la sabora tres temas de la tarde de la sabora a la señora Martina, tres temas de la tarde de la sabora a la señora Martina Escucho Cinco Cuatro veces Cuatro Tres Dos Uno Paso Aquí No No ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!